hola amigos cómo están de nuevo les habla orlando morales explicándoles cómo configurar en la parte de trade option chain y customizar una operación o sea colocar una fórmula matemática en el caso de que necesites saber otra información en este momento vamos a customizar lo que es el spread entonces yo puedo coger aquí custom 2 lo adicionó luego vamos a colocarle aquí el nombre que deseamos spread luego nos vamos aquí en esta pestaña que dice things script editor barremos la información que está acá y vamos a proceder a colocar la fórmula entonces hay que ponerlo de esta manera porque si lo colocamos de forma equivocada no nos va a permitir copiarla o aplicarla a la columna de opción change entonces abro paréntesis le escribo as inclusive aquí me aparece sí para confirmar luego lo tengo que restar la fórmula normal sería as menos el bit aquí me aparece luego lo dividiría entre as ahí vuelve y me aparece y lo multiplicaría por 100 y cierro paréntesis pero qué sucede miren que me aparece error inmediatamente entonces la forma correcta es después del as abro y cierro paréntesis después del bit porque voy a entregar valores abro y cierro paréntesis luego donde está el as abro y cierro paréntesis noten que inmediatamente me aparece un error en la parte de abajo quiere decir que acá me falta un paréntesis para terminar luego después de haber hecho esto lo colocará con un sprint uno porque ya había creado otro igual le doy aplicar y le doy ok entonces inmediatamente aparece como pueden notar en la columna del lado derecho yo la puedo remover o la puedo buscar de nuevo y la puedo añadir entonces esta es la forma en que se se colocan las fórmulas como pueden ver aquí ya aparece en la columna de call y en la columna de put bueno voy a hacer otra explicación de la misma vamos a customizar otra fórmula para que ustedes pues refuercen esta parte entonces aquí vamos a hacer una fórmula cualquiera entonces le voy a proceder a colocar el nombre aquí porcentaje de apreciación este porcentaje de apreciación es de cómo se aprecia el delta de la acción voy a thing screen editor entonces hago paréntesis este sería el 15% lo divido entre el delta aquí me aparece lo divido entre el as cierro paréntesis lo multiplico por 100 y listo que sucede ahí me está apareciendo en la parte de abajo un error cuál es el error que aquí en el delta no le abrí y le cerré el paréntesis porque voy a entregar un valor y acá por último cierro paréntesis entonces esta sería la forma correcta de escribir una fórmula acá simplemente aplico mire que no me aparece ningún error o sea que está bien aplico le doy ok inmediatamente aparece en la columna derecha de current set y le doy ok entonces inmediatamente me aparece en los dos lados aquí me muestra que son valores muy grandes entonces hay un error en la fórmula yo lo puedo me puedo devolver y le doy sobre este papiro o pergamino que hay allí entonces aquí le escribo 0 noten que si le doy coma me aparece error tiene que ser punto porque es un porcentaje estoy diciendo que es el 15% entonces por eso me aparecía ese valor tan grande entonces ahora si le doy en punto 15 le doy aplicar le doy ok aquí aparece la fórmula le doy ok inmediatamente me aparece correctamente entonces amigos esta es la forma correcta de escribir una fórmula para customizar las columnas de de lockshot chain en call y en put entonces nos vemos en los siguientes videos donde seguiré explicando como configurar tu plataforma para trabajar de una manera más rápida nos vemos que nos vemos en el próximo video